Un espejismo, siete razones Ocho cumpleaños, seis celebraciones Cuanto en cuanto, dame un azote Castigada, sin cenar y sin postre No caminargo, no encuentro el coche No me dejes, por favor que me rompes No me sé esto, cuatrocientos golpes Tengo aprendizas, jugar bien al poder Soy una nena, sin una princesa Soy emocionado, tras una cometa Soy una niña, que todo lo mira Y que corretea, tras una comisa Soy una pobre, sin saber que esperar Entre sonreír, cuando ya nadie quiera Treinta mentos, treinta sonrisas Treinta canciones, treinta heridas Treinta secretos, treinta mentiras Treinta enamorados, treinta sonrisas Treinta deseos, treinta tortillas Treinta cariñas, treinta despedidas Treinta en tu piel Treinta mentos, treinta sonrisas Una mirada, una palabra Medio pulmón, si me ahogo en mis almas Tantas canciones, tantas palabras Tantos nervios compartidos de calma Ciega los platos, hasta la cama Así no vas, llevas nunca nada De hecho de menos, te veo en nada ¿Qué quieres de comer? Soy una nena, que es una princesa Soy unos hijos, soy una cometa Soy una niña, que todo lo mira Y que corretea, luego una comisa Soy una pobre, sin saber que esperar No puedo respirar, aunque ya nadie quiera Tanta mentos, tantas sonrisas Treinta canciones, de amor, treinta heridas Treinta secretos, de mentiras Treinta verdades, de sonrisas Treinta deseos, treinta tortillas Treinta careñas, de mentiras Treinta careñas, de mentiras Treinta desforzadas, de mentiras Treinta, yo te quiero Tuna vida Tuna vida Tuna vida Tuna vida Tuna vida